de la ciudad de Guadalajara ¡Gracias! Por intermedio que la mayoría de los técnicos somos ex jugadores de Anfield, decidimos formarlo de vuelta. Hemos jugado algunos partidos amistosos, con talleres, hemos jugado acá. Y bueno, hoy se presentó la posibilidad también de que el Zorrito Solari traiga un equipo de Uruguay. Y bueno, nos juntamos, llamamos a los muchachos y vamos a correr un rato. Está Talo Tártaro, está Pipi Figueroa, está Adrián González, está Dieguito Pardo, el Tolo Berruti, está Caperca, el Tano Cinto, el Flacovilo, Gustavo Belén y Marcelo Benítez, quien les habla. Y hay muchos muchachos, algunos que no han podido venir por asuntos de trabajo, como Elvio Vázquez, que iba a venir, pero no puede llegar. Pero principalmente, no vamos a jugar, vamos a divertir, pero a pasarla bien y después juntarnos a comer algo, a tomar algo, a contar anécdotas y a recordar viejos tiempos. Bueno, hace rato que teníamos ganas de armar, de juntarnos con los muchachos que habíamos jugado en Banfield hace rato y ahora, por suerte, se está por concretar. No, en general siempre nos seguimos viendo, con Pico, con Berruti, con la mayoría, salvo los que viven en el interior. Pero es distinto juntarte para jugar. Sí, bueno, estamos armando. Hay equipos que ya vienen bien armados y tienen una ventajita sobre nosotros, pero sí, nos vamos a terminar armando bien. No, siempre nos juntamos con los muchachos. Y siempre existió la posibilidad de poder integrar el grupo, que ya venimos integrando hace muchos años, ¿no? Ya desde el 89 a la fecha, con muchos fuimos compañeros y con otros no tanto, pero nos fuimos compañeros. No tuve la suerte de poder ser compañeros de ellos, pero siempre estamos presentes y siempre nos juntamos. Para mí el juego es una excusa. Es una excusa para juntarnos. Para mí lo importante es eso, es poder estar juntos, es poder seguir reviviendo momentos de alegría que tuvimos en otras épocas. Y de poder seguir compartiendo otros buenos momentos 20 años después, que eso es muy gratificante, pero al menos para mí es eso. Veo que cambia continuamente. Lo veo muy lindo. Creo que le están poniendo mucho trabajo en el tema del mantenimiento, lo están renovando constantemente. El equipo nuestro, bueno, no sé cómo estaremos preparados, muy preparados, no creo que estemos, pero por ahora lo veo bastante bien. Ansiosos por jugar, se nota. Mirá como estoy físicamente y no me viste. Ojo, loco. Ojo, no me quedes acá. Bueno, la verdad que el club es mis amores. Me hice acá. Bueno, hoy estoy en otra ciudad, estoy en otro país viviendo de vuelta, pero siempre el corazón y mirando la televisión siempre. Y cuando tengo la oportunidad de venir a verlo, lo vengo y veo y siempre me encuentro con mucha gente. Pero yo sí hacía mucho tiempo, hacía 8, 9 años. Pero a Banfield vine a verlo cuando salió campeón. Vine hace dos meses que estuvo con Pico. Y bueno, uno camina y anda en la calle de Banfield y pasa bien. Estamos pasando bien, estamos chiveando y bueno, creo que sirvió para reencontrarme con varios amigos que hacía años no veía y pasar un momento muy bueno. Sé que los martes a las 8 vamos a jugar de local, cuando nos toque jugar de local, para que la gente de Banfield, que tenga un tiempito, venga a ver a los muchachos y a divertirnos y a recordar, como dije antes, viejos momentos. Gracias.